¡Hola! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien. En el día de hoy viste algún video, como más de susto, un poco más, porque se acerca a Halo, pudiese me ocurrir una idea de contarles mis historias paranormales en los hospitales. Así que, ¡empecemos! Como ustedes sabrán, yo soy enfermera de profesión, y he pasado por muchos lugares distintos, hospitales, clínicas, y me ha tocado ver una experiencia, se podrían decir, bueno, sí, paranormales como tal, porque me tocó ver cosas que yo nunca antes pensé que iba a ver, y en verdad, me dio demasiado susto, y lo quiero compartir con ustedes en este video. Contarles que yo antes nunca he vivido una experiencia paranormales como tal. Tengo una historia de cuando chica, según yo, vi un fantasma, pero no estoy muy segura, porque estaba durmiendo en mi cama, y yo siempre dormía con luz como semi apagada, tenías las luces que eran como las rueditas, que uno gira y se regula la luz de algún poquito, y yo siempre dejaba como semi prendía, porque me daba susto mi color apagada. Hasta que un día, yo sentí que, o sea, yo vi, lo vi, mis ojos de marfil, alguien parado en la puerta regulándome la luz y apagándomela. Era un caballero así como un unyoki, no, no me dio susto, pero fue como demasiado raro, y me tapé con la sabana, y según yo lo vi, no sé si era así un sueño, en realidad siempre tuve la duda si era un sueño o realmente fue, según mi mamá que fue mi abuelo no fue a ver, pero yo nunca realmente pude saber si era verdad o no. Así que siempre tenía la duda si realmente estas cosas paranormales existían, si era así como tal, como decía la gente que ve fantasma y ve a la muerte y todas cosas así, hasta que me tocó de este lugar. Yo partí de ese lugar como interna hace muchos años atrás, y siendo interna, yo he escuchado muchas historias que me contaban de pasillos, mis compañeros, las tens, y yo nunca creía tanto porque si era realmente así o me estaría metiendo como el cuento que me saca en Chile para meterme susto como era linterna, pero hasta que me tocó vivirlo a mí, porque estaba yo sentada, en una zona, él daba hacia el pasillo y hacia la sala, y vi como uno de los niños, según yo era el pedrito, no era el pedrito, era el pedrito que corría por el pasillo, estaba escapando de la sala, yo, ay de nuevo se escapó el pedrito, y fui a decir, oiga se escapó el pedrito, se despertó, porque era de noche, era súper tarde, eran como a la 1 de la mañana, y me dijeron, Pauli, el perrito está durmiendo, y míralo, no sé, yo juraba que lo había visto pasar, y digo, se fue para allá, se escapó para ir a buscarlo, Pauli está durmiendo ahí, no se ha escapado, y así como, ay, es que le juro que lo vi, y después me contaron que había un niño, que se parecía mucho a él, que había fallecido hace unos años atrás, que hace un tiempo había estado penando, por ese tiempo no lo veían, y yo así como, no, de verdad que no, no pensé que me estaban bromeando, pero estoy casi segura que yo lo vi, no, es que la verdad que fue demasiado fuerte, y ahí quedé así como, a ver si yo que estaba ni a dormir, mía estaba como, no sé, y siempre quedé con la duda, después, poco tiempo después, también siendo interna, me tocó vivir como algo, algo mal, pero tampoco tanto como el del niñito, y de repente se empezaron a aprender a usar los monitores, porque cada niño estaba conectado a un sensor de saturación y de frecuencia cardíaca, y cada vez que pasaba algo, sonaban como avisando que algo pasaba, pero en esta oportunidad se aprendió como uno tras otro, sin ningún tipo de razón, y se apagaron, tun 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 tun, así, de verdad que era como una filita, y yo que pasó, fue un cortocircuito, y nunca nadie se explicó porque había pasado, y lo vi yo de otra compañera más, y fue de verdad que, como que se pusieron los perros así de punta, y no vimos nada, pero sentimos esa sensación así como de nervio, y como que algo más había con nosotros, después me tocó volver al lugar, pero como enfermera a trabajar, y también se quedan escuchando esas historias de que, de que venaban, que veían la muerte, y tenían ciertas compañeras que eran más sensibles que otras, y que efectivamente como que veían las cosas más, y otras que como que sentían no más, y otras que no querían nada, y como que habían diferentes opiniones al respecto, pero yo era enlazada así como con la duda, así, solamente era, no era, como que todavía tenía así como la duda así, será, o será cuento de la mente, no sé, y una de las tres que trabajaba ahí, me contó que ella tampoco que antes creía, hasta que me tocó verlo con sus propios ojos, como me pasó a mí con el niñito, pero a ella me tocó aún más fuerte, porque iba entrando con los medicamentos a la sala, y vio a la fundadora del hospital, que era así como de la antigua, en el coco, así con su traje grande, y ella me vio frente a frente, a principio no supo lo que fue, se asustó obviamente, y como que siguió su camino así con los ojos cerrados, pero después ella ahí averiguó, y le contaron que sí, efectivamente, me la mostraron una foto, él era la fundadora del hospital, y todos quedaron así como, impactados, y desde ahí que ella empezó a creer, y yo así como, ya pensé que también creo, cuando estaba así con la duda, y también me han contado de que a veces rondaba, entre comillas, la muerte, que era un caballero, como un hombre de traje, con un sombrero, y yo decía, ay, a que se va a exagerar, y yo siempre decía que estaba exagerando, como que yo le notaba la duda, hasta que yo también un día lo vi, pero la vez que no lo vi, le vi la sombra, en verdad este, como, exageraba que era un hombre, con este sombrero, y como sombrero así como antiguo, y como todo oscuro, y como esa energía como negativa, que uno siente con los espíritus negativos, no sé cómo explicarlo, porque es ejemplo, con esa vez con el niñito que vi, que corrió por el pasillo, como que, no me dio susto, fue como, ah, se escapó el pedrito, no sé qué, pero no me dio susto, en cambio con este hombre de la figura, con el sombrero, como que en verdad me dio mucho susto, y encima se contaba la leyenda del hospital, que cada vez que aparecía este hombre, como que algo mal ha pasado, como que se venía una muerte, o con niños se agravaba, entonces, no sé, de verdad que, yo lo sentí pasar, lo vi pasar, como que me hice asombra, y fue demasiado creepy, y, no sé si estaba, no sé, porque yo le estoy como con la duda, sin verdad, fue mi mente que del susto vio eso, o realmente pasó, y yo estaba averiguando, quería mostrarlo en el computador, lo voy a leer para que vean que no, que investigue al respecto, porque este hombre del sombrero se ha visto en varias partes, le voy a leer aquí lo que tengo, dice, el hombre del sombrero es una glorífica entidad sobrenatural, que algunos clasifican como entidad demoniaca, otros como espíritu desencarnado, y otros como un visitante de otras dimensiones, como que algunos dicen que es malo, otros que es como un visitante solamente, pero en verdad yo sentía que esta presencia en el nombre del sombrero era como mala, era como significaba como un mal agurio, que algo mal iba a pasar en el lugar, esta vez se conocía como el agente sombra, que fue el que vi yo que fue como la sombra como tal, y que se han visto en varios videos, y varias grabaciones, y ojalá, o sea, tuviera una grabación de lo que me tocó ver en ese momento, dicen que hay pruebas, yo no tengo ninguna prueba, porque cuando me contaban la historia me decían, no, si hay grabaciones, hay fotos, y yo, si no están las fotos, quiero verlas, y nunca las mostraban, no sé si hubiera sido, se puede decir que estaban, mis compañeros me decían que sí, que sí estaban, y que hay incluso un audio, de que bueno, porque afuera del hospital, había una, como dentro del recinto, pero afuera del patio, había una capillita, donde si hacían agaciones, hacían funerales de los niños que fallecían, y una de las chillas que eran así como súper buenas para el tema del espíritu, fueron con los teléfonos, y grabaron así como un lugar, y por lo que me acuerdo que me dijeron, la grabación de la escuela volvieron a revisar, porque de momento ya afuera no sentieron nada especial, pero fueron a revisar la grabación, y se escuchaban como niños como entrecantando y pidiendo, parece que ayudan, pero se escuchaba algo muy claramente, que había alguien ahí más allá de ellas, la verdad que fue como muy creepy, pero yo nunca vi la prueba, ya, y quiero dejar a ustedes, me cuenten en los comentarios, si alguna vez les ha tocado vivir algo paranormal, así como lo que me tocó vivir a mí, de ver sombra, o ver algo extraño, o sentir, o ver cambios de luces, porque a veces los espíritus, pero lo que estoy averiguando, son como energías, las teorías que vi que son como energías que no pueden pasar a la siguiente dimensión, en caso yo soy católica, y creo que hay un cielo, que hay un Dios, entonces, para mí la forma que yo lo veo, que son como las almas, que no pudieron pasar al cielo, o están como pegadas en este mundo, esta dimensión, y no han podido pasar más allá, o incluso, por ejemplo, en Lomberson-Berry, para mí me encuentro que, creo que es una teoría que es como un ente demoníaco, que es algo muy malo, porque de verdad que se sentía horrible, yo no puedo explicar las sensaciones como, me sentía mala, así como que me sentía a ganas de vomitar, como una sensación muy como de algo malo, y en verdad yo creo que ese Lomberson-Berry, que identificamos como Lomberson-Berry, que era como la muerte, en verdad era algo malo, a diferencia de, quizás, el tema de las luces, que era así como que alguien estaba jugando con las luces, o el niñito que también estaba jugando, como que, mi teoría, que son como estas almas, que están como aquí, como en tránsito, no han podido pasar más allá, y que están aquí como deambulando, y creo que ustedes, como decían, con todas sus experiencias, se han tocado vivir algo paranormal, se han jugado con una vesta, el tema de la Ouija, de verdad creo que eso es como jugar con el espíritu de la gente, y creo que no está bien, yo nunca lo haría, porque es como invocar y molestar a las almas que están descansando, o que están, no sé, en el limbo, como quieran decirlo usted, me gustaría hacerlo, pero según usted lo ha hecho, coménteme abajo también, o que podría ser yo, así como relacionada con el tema paranormal, le gustaría que fuera, quizás, algún cementerio, quizás, preguntarle a otros, también, a otras personas como de enfermería o de la salud, porque no toda la gente tiene la oportunidad de estar en estos lugares, como es antiguo, o no se ve que también mucho la muerte, pero lamentablemente, unas cosas de enfermería, y todo el tema de la salud, y es que está el lado negativo, que es ver también como las personas fallecen, y todo este tema un poco más triste, más sensible, y estos lugares que están como más cargados energéticamente, que en este caso serían como los hospitales, los cementerios, no sé, que no podría ser, quizás podríamos ir a visitar algunos otros lugares, porque en el último tiempo he estado como metiendo muchos videos, así como estos que hay en Youtube, donde veo a un espíritu, y mostrán así como imágenes, porque no sé si son reales o no, pero he estado mucho en el tema de ver videos como espirituales, de que ven fantasmas, fantasmas, se comunican, no sé, a veces yo creo que está un poco más como preparado y tienen su edición y sus cosas así, pero yo les voy a contar mi experiencia, que es real, que yo no estoy inventando para views ni nada, pero en verdad yo siento que vi la muerte y vi, ya sé, un espíritu, una sombra, lo que sea, que vi esa vez del sombrero foral, lo mismo con el niño, o sea, el niño fue súper nidido, yo lo vi con ropa y todo, con pelo, o sea, nidido, cien por ciento, el niño corría por el pasillo, solamente que lo vi como de espalda, entonces no pude ver la cara, entonces yo pensé que era este otro niño que ya yo lo conocía, pero al parecer lo que vi fue el espíritu del niño que ya se llama muerto antes y no era el niño, entonces, ay no sé, como que pienso que se me ponen los pelos de punta, así, pies de gallina, de verdad. Así que eso ha sido todo por este video, espero que les haya gustado, no olviden comentar abajo su experiencia, si les gustaría que hablara más del tema, vamos a hacer un hashtag, como con todos los temas de enfermería, o sea, story times, tutoriales de, no sé, RCP, reanimaciones, no sé si como que les gustaría ver ese contenido en mi canal, no tengo la duda, pero si les gustaría ver que este tipo es como más de enfermería de mi lado, comentenme abajo para saber. Y ahora sí que sí me despido, que estén muy bien, chao. ¡Hasta la próxima! 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 Y os六 por desoluz dumped about CROWD